Porque siempre estáis allí. Muchas gracias. Hasta la próxima. La mafia se desvaneció. Tus ojos siguen fijos. Soy la fila luz de un pabellón. Sobró un mar de cristalos. Y un naufrago se ahoga en un rincón. Y grabar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Llevo atrás la ciudad. Dime tú esta noche a dónde irás. Llevo atrás la ciudad. Dime tú. 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 Llevo atrás la ciudad. Dime tú esta noche a dónde irás. Llevo atrás la ciudad. Dime tú. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú estás aquí Tú estás aquí No hay nada Lo habrá que llegar ¿Lo habrá que llegar Porque ya sé Y siempre estás para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque me hace De si tú estás aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero coincida! ¡Gracias! ¡Gracias por mí! ¡Gracias!